TV Sur Noticias se trasladó este miércoles hasta la comunidad de Terraba. Imágenes que estamos observando en este momento de nuestro compañero Andréi Solano, una comunidad que ha estado dentro de la polémica durante los últimos días por las lamentables situaciones, por los hechos que se dieron y que cobró la vida de una persona el lunes en horas de la noche. Ahora también estamos viendo estas imágenes que corresponden a una reunión que se dio muy cerca de este sector donde nos encontramos a unos 100 metros de la plaza de deportes de Terraba con vecinos de la comunidad muy preocupados por la situación con autoridades, entre ellas el viceministro de Seguridad Pública, también el representante del gobierno y el director regional de la Fuerza Pública. En esta reunión se tocaron aspectos importantes, hay preocupación obviamente dentro de los vecinos, también obviamente hay tensión por la situación que se vivió principalmente el lunes en horas de la noche que cobró la vida de un dirigente indígena en el caso de Jerry Rivera. Dentro de esta reunión, al principio de ella, estuvo la defensora de los habitantes, Doña Catalina Crespo, que se encuentra de gira por este sector debido a la situación que se vivió con la muerte de Rivera, obviamente ella quería estar presente, conversar con los vecinos, saber a ciencia cierta lo que está sucediendo en este sector de la región sur de nuestro país. Nosotros conversamos con Doña Catalina, ella se refirió a que este tema es preocupante y que es un tema no de 2020, sino de muchísimos años atrás y que hay que darle una solución pronta. Es que este no es un problema nuevo, esto sale cada vez que hay algo muy grande, como ahora, como el asesinato de Nery Rivera, pero también el asesinato del 18 de marzo del año pasado, del 2019, de Sergio Rojas, entonces sale a la luz y después se vuelve a apagar. Eso es un problema que viene de años, más bien viene desde 1977, con la creación de la ley que estas tierras eran de territorios indígenas. Pero desde 1977, el gran culpable de que esto se dé aquí son los gobiernos que han pasado desde 1977 sin hacer absolutamente nada, sin que esto haya sido una prioridad. Entonces, desde la Defensoría, nosotros lo que vemos es no lo que está pasando aquí, sino cómo es que lo que está pasando aquí, cómo se dio. Y es esa dejazón de los gobiernos, desde nuevamente, desde 1977, que hoy en día tenemos dos asesinatos. Hoy, pero también ha habido otros más asesinatos cuando se tomó el liceo en el 2009. O sea, hay un montón de temas que no los estamos viendo y no los está trabajando el gobierno. Porque si desde 1977 se hubiera dicho, bueno, vamos a hacer el tema de una finca por año, no tendríamos este problema que tenemos hoy. Teníamos, todavía habrían territorios o tierras, pero no sería la magnitud. Esto es una magnitud muy grande, es un problema gigante que resolver y le va a tocar a este gobierno resolverlo. Otro de los elementos que tiene preocupada a la Defensora de los Habitantes es la situación de escuelas y colegios en este sector de Térraba, en Buenos Aires, de Punta Arenas. A traer nuestras condolencias a la familia de Nery Rivera, pero también a ver qué es lo que estaba pasando aquí. Habían cosas que nos preocupaban más allá del tema de la violencia, que esa es nuestra preocupación número uno, pero también nos estaba preocupando que los chiquitos no están yendo a la escuela. Eso ya es un problema. Que, por ejemplo, en el liceo, donde no están yendo tampoco, en las noches está un CINDEA. Y el CINDEA también no está yendo la gente, los profesores. O sea, hay un tema, no solo el tema de la violencia, sino el tema en general, el tema de la educación. Y además, otro tema muy importante que ahora que vine aquí pude escuchar es el tema de los traumas que están viviendo los niños que estuvieron en esos, los que vivieron esos actos de violencia, pero los que no lo vivieron, pero son parte de la comunidad también. Entonces, me estaban contando unas mamás que los chiquillos no quieren salir a jugar. O que algunas sí quieren salir a jugar, pero las mamás les dicen, no, no salga, porque me da miedo desde una bala perdida, me da miedo que alguien me los insulte. Y estoy hablando de todos los diferentes actores. Aquí estamos hablando de toda la comunidad, porque es una comunidad que está viviendo un miedo. Y eso no es posible. También les vamos a comentar que el alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, don José Rojas, arremetió contra el gobierno por la situación que se vive en este cantón, específicamente aquí en el sector de Térraba, por medio de un comunicado que trascendió en redes sociales durante el martes, en horas de la noche, y dice sentirse también amenazado. Aquí está lo que dijo el alcalde sobre este tema y el comunicado que envió el jerarca de la Municipalidad de Buenos Aires. Ayer hago un comunicado responsabilizando al gobierno de cualquier desarmamiento de sangre que exista en mi cantón y también cualquier situación que pueda vivir mi persona o mi familia. Lamentablemente, esto se presta para muchas cosas. Ayer tuve la visita acá de un grupo importante de bonaerenses, de la parte que no ha sido escuchada, de la que yo he hablado, el cansancio que debe ser escuchada, tratando de algunos escuchar una respuesta, buscando respuestas a sus grandes interrogantes, otros mal asesorados, creyendo que es el gobierno local el que debe resolver este tema, y otros aprovechando el momento para sacar a la luz pública sus recibimientos políticos. Esa es una realidad. Por eso he dicho que si no nos centramos en resolver el problema, que el problema es la situación de la incertidumbre que viven ambos sectores, pero especialmente ahorita el tema de los no que no han sido escuchados, que son los no indígenas, no se va a resolver el problema. Entonces, ayer recibí amenazas de que si no resuelvemos este tema, en dos días nos iban a venir a pedrear la municipalidad o a cerrar la municipalidad. Esto me hace sentir que el Estado me está exponiendo, el gobierno al no escucharme me está exponiendo, me está exponiendo porque tampoco ha planteado soluciones concretas. Por lo tanto, yo responsabilizo al Estado costarricense sobre cualquier situación que me pueda pasar como persona. Y es que la situación que se vive provoca que algunas personas de otros sectores, como por ejemplo La Capri, Huacas y Palmira, en el territorio indígena de Cabagra, por temor salieran de la zona durante las últimas horas, y al menos 80 personas indígenas y no indígenas se encuentran en un albergue en la comunidad de la lucha en Potrero Grande. Como todo, yo creo que la conocen ya, saben el problema de estar uno en una casita humilde y que le digan que tiene que desocupar, que tiene que irse, que va a pasar algo feo. Es un problema que yo no sé cuál es la solución que nos van a dar, pero yo espero que de aquí a mañana o mañana todo sea para bien, porque la verdad que hay niños pequeños, ustedes saben, mi hija que está durmiendo ahí en el suelo, porque tuvimos que salir, entonces a ver qué nos proponen mañana, qué traen bueno para nosotros. Muy feo, sinceramente preocupado, porque ya hemos visto cosas que sinceramente sufre uno demasiado, porque ya estamos en un país que supuestamente es de paz, y sinceramente hemos tenido que dejar todo votado, no solo yo, sino toda la gente del pueblo de Capri, han dejado sus casas botadas, sus finquitas botadas, donde han vivido toda una vida, y sinceramente estamos acá para ver si nos dan una solución, pacíficamente una solución que sea positiva, ojalá Dios quiera de hoy a mañana, yo todo se lo pongo a las manos de Dios, porque soy un campesino, y aquí están mis hijos sufriendo, durmiendo ahí a como se ven, no solo los míos, sino niños de todo el pueblo de Capri. En este momento la situación es como nervios, de perder las pertenencias que tenemos, el miedo es ese en realidad, perder lo que nos ha costado durante muchos años, ahí hay esfuerzo tanto de hijos, como de nosotros los padres de familia, trabajo que se ha invertido en nuestros hogares, en nuestras tierras, bueno por el momento, por lo menos así lo vemos, entonces el temor es ese, a perder todo lo que tenemos, y ver en qué nos pueden ayudar, o qué respuesta nos van a dar, porque eso es lo que no sabemos. Hubo una alarma durante el día de ayer, con la gente de Cabagra, Capri, y de que aparentemente estaban siendo amenazados, de que iban a ser quemadas sus casas, ya se han desmantelado casas, por la integridad de niños y niñas, de mujeres embarazadas, de adultos mayores, la gente, alguna gente ha decidido no exponer a su familia, ante cualquier situación, tenemos en albergue alrededor de 25, de 50 personas adultos, tenemos alrededor de 24 niños, que están en ese albergue, también tenemos a 3 embarazadas, y tenemos alrededor de 5 adultos mayores, que están ahí en esa situación. En horas de la tarde, también se llevó a cabo reuniones importantes, con jerarcas del gobierno, también con seguridad, durante la mañana, se reunieron miembros también de diferentes oficinas, en torno a la Comisión Local de Emergencia, para tocar el tema de las personas, que se encuentran en este albergue que veíamos, y otros temas importantes, en torno a la situación, que se vive con este territorio indígena, aquí en Térraba, y lo que ha sucedido en las últimas horas, donde lamentablemente, se cobró la vida de una persona, el lunes en horas de la noche. Nosotros estamos pidiendo, como te repito, que se separen las invasiones de hechos, que no existen, que no son legales, no están amparadas en la constitución política, ni nada por el estilo, y que se restable al verdadero dueño, las tierras nuevamente, que si se debe hacer un proceso, de sacar al mal llamado blanco, sea un proceso equitativo, y a un largo plazo, porque no podemos sacar a todas las personas, de una vez, el gobierno tiene que indemnizar a estas personas, ¿por qué? Porque, ¿dónde los vamos a tierra? A los puentes, ¿qué institución se va a hacer cargo de esta gente? Ahora, mucha gente dice finqueros, no, aquí no existen finqueros, existen campesinos, labriegos sencillos, que han trabajado su tierra, por muchos años, más de 40 años, mire, aquí, ningún banco ayuda a ningún campesino. Por supuesto, nosotros aquí en TV Sur Noticias, estaremos muy atentos, a cómo evoluciona, este tema, aquí en Buenos Aires, de Punta Arenas. Un trabajo en cámaras, de André Isolano, Johan García Gómez, yo vuelvo al Estudio Central.